Oye, doctor, y dime algo, ¿hay algún riesgo, un efecto secundario cuando realizamos este método? Como tal riesgo, si lo hacemos con un especialista en reproducción, evidentemente, los riesgos son mínimos. La principal, el efecto secundario de un proceso, hay que tener en cuenta que el proceso dura de entre 10 a 12 días, que se empieza con la menstruación, se colocan medicamentos y se van haciendo ultrasonidos seriados cada segundo, cada tercer día. Es mucho control, si te das cuenta, para ir viendo que los ovulitos que vamos estimulando vayan creciendo. De tal forma que el mayor efecto secundario que se puede llegar a tener es que se sienta un poquito inflamadita de la pelvis. De acuerdo. Y es básicamente eso. O sea, no hay como tal otro efecto, como fiebre, sangrados, etcétera, nada de eso. ¿Cuántos días más o menos lleva este proceso? En general... Una vez que se toma la decisión. En cuando se empieza, que es cuando empieza el tratamiento que es con la menstruación, de 10 a 12 días, dependiendo la mayoría, pues cada paciente, ¿no? Sí, pero siempre es un promedio de 10 a 12 días. Cuando los ovulitos o cuando la paciente ya decimos que está lista, se aplica una última inyección y por último, a las 36 horas después, se hace lo que es la captura de estos ovulitos. Hay que tener en cuenta que la congelación de óvulos puede... hay muchas causas. Por ejemplo, pacientes, no solamente por la edad, pacientes que tengan otros diagnósticos como miomatosis, endometriosis, para pacientes que tienen cáncer, que les acaban de... están jóvenes y les acaban de decir que tienen cáncer. Ok. Los tratamientos que son oncológicos, las quimioterapias, las radioterapias, afectan mucho los ovulitos. Esta calidad... disminuye la calidad de los óvulos, tanto en los ovarios como en los óvulos. Y obviamente a este tipo de pacientes, pues hay que... congelar los óvulos es algo sumamente importante. Oye, ya para finalizar el tema, ¿cuánto tiempo puede permanecer congelado el óvulo? Uy, pudiéramos... si existiera, desde hace muchos años, pudiéramos tener incluso óvulos congelados casi de mamut, te podría decir. En serio. Si los desean congelar desde hoy, pueden mantenerse casi casi el resto de tu vida. Y se mantienen en la misma calidad que cuando los... a la edad que decidiste congelarlos. Pues muy buen método, ¿verdad? Claro, totalmente. Muy seguro. Para cuando se tiene un plan de ser papás para largo tiempo. Para un poquito más adelante. Muchas gracias, doctor. Ya estuvieron apareciendo sus redes sociales para que lo sigan, lo encuentren y lo visiten porque es buenísimo como doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor.